Hola gente de YouTube, bienvenido a su nuevo video aquí en el canal, MyCraft, Episodio 2. Vamos a jugar, y... chal. Bueno, vamos a jugar a este video. Este, me estuvieron como comentando, o sea, por este tema me estuvieron así enviando mensajes así, que pongan música, y ya lo estoy haciendo. Bueno, voy a pausar el video para que se haga esto más rápido por ustedes. Y aquí estamos gente, en servidores. Dejen de hacer unos ajustes, y ahí está, ya tenemos los controles bien. Bueno, ahí es. Vamos a jugar. Este es medio, este es medio. Vamos a jugar. A ver. Aquí. Me voy a caer el vacío, si está bien por ahí. Aquí estamos, solo. Con equipo es mejor. Ahí tenemos un celdito. Estoy solito. Aquí tenemos un celdito ahí. Bueno, nuestro objetivo es... Tomar todas las cosas que podamos. Voy a dejar un poquito la música. A ver, vamos a comenzar. Corremos, corremos. Me la roba. A ver, aquí. Ok. Manzanita. Cazquito. Y pan. Bueno, pues voy a hacer esto un poquito para acá. Porque voy a quitarlo aquí. Ok. Bueno. Ya estamos muchachos. Más o menos, pero ahí lo veremos un poco. Ok, un asco. Ok. Ahí lo juega con. Bueno, vamos a... Primero, primero, vamos a pasarla bien. Pequemos un poquito. Para que tenemos materiales un poco. Bueno. En este video, pues vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo a lo campero. A ver. Lo tomo. Me lo llevo. Me lo llevo. Otra manzana. Ok. Cada vez encontramos cosas mejores. Para ser honesto, me gusta más pelea con Hs, pero... Eh, mi mano mató a bola. O sea. Si uno de ustedes esté aquí jugando conmigo. Y matándome a mí. No, van a ganar ustedes, no yo. No soy bueno en PvP. Pero... Siempre hay una primera vez. Siempre hay eso. Ahí. Además, aquí. Hasta este compañero. No hay nada. Qué ratita, niño de rata. Oh, Dios. Ay. Uh. Sí. Le di. Le di. Venga, aquí. Venga, ese perro. Venga, ese perro. Me voy para allá. Bueno, gente. No sé si es tan bueno que, digamos, jugármica. No. 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 Uy, uy, uy. Ya llegó campero. Bueno, si, bueno si el campero. No, bueno voy a jugar. No tengo un pico, pero voy a picar. O sea, esta será mi escena de guerra A ver, vamos a picar Voy a subir un poco a esto Bueno, no es un poquito, ya es mucho Aquí digamos que es mi zona Segura O sea, este sitio será un buen lugar para que yo pueda estar bien, a gusto A salvo Voy a ir atacando Y así es Aquí me voy Ay, Dios mío Bueno Cuando no, hasta el final Bueno, vamos a otro Si, no necesito este mapa lo voy Hola Dije hola Hola Si, hola No sé quién es Ok Está bien, está bien Hay materiales bien Estamos comprando bien Quizá el video se llame Que me está matando mucho Si, o sea que cosa Ok, pesita Pan Ah, está bien Ah, está bien Pues... Haciendo pedido que voy a vivir Bueno, vamos a trabajar La cancioncita esa de Yo soy dinero Esta no me salió la canción Pero me gusta la canción La que canta Ya mas o menos A salvo Por eso me llaman el No se el Tantalito O campero O sea no se O sea lo que me llaman O sea en mi zona Así seguro será este O sea Estare un poquito a salvo Para menos Pero Algo es algo La otra vez me mataron de volar Como dije no soy Los que pelearan hace mucho Descargue el micro Fue ayer O sea lo descargue el otro día Y estoy un poquito Y estoy un poquito abusado Así que Como ejemplo si ustedes un día quieren pelear conmigo En quien va a ganar Serán ustedes no yo O sea El que es noob El que es noob Néstor soy yo Ya matando a varios O sea picamos esto Tal vez no tengo pico Pero no Cuando se pueda O sea Cuando se Tiene mas cofres aqui Pues voy a tomar mas asi Eso por si acaso Pues aqui ya tengo espacio y todo Hay un enemigo ahi Ahí se ve Los rojos de enemigos Más comida Más comida Ok Estamos bien Ahí Ok Voy a hacer una zona De escape por aqui Como por aqui Como que se han Un pico de piel la panamera por ahi Pues de marea Más de pedo Más de pedo No en converso Como empieza No es quinto Como la traje Una Doctor Quinto Descubre cooperative No, 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 no seas malo, mi enemigo, vete de aquí, este es mi casita, vete de aquí, sabes que, vamos pues, vamos a pelear pues, peleamos pues. Me da huevo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero no, hasta el final me la pongo en otra tila Esto es todo que les harían gustado el video, suscribese a mi canal si le han gustado Y así Cuídense mucho, buenos días, buenas noches, buenas tardes Y así, bye bye